Y si alguien dijera que Cristo no es Dios, yo le digo no es cierto, Él vino y me salvó. Yo le canto por siempre, por la eternidad, será mi devoción. Gracias por ver el video. 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 Y si alguien dijera que Cristo no es Dios, yo le digo no es cierto, Él vino y me salvó. Yo le canto por siempre, por la eternidad, será mi devoción. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.